Muy buenas tardes queridos amigos, en esta tarde quiero realizarles una invitación muy, muy especial. Quiero pedirles que además de estar despiertos, nos levantemos. Nos levantemos para que el Poder Judicial y el sistema persecutor penal, no solamente a través del Ministerio Público, sino que también a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comience a sentir y a saber que hay una ciudadanía que sabe y está consciente que se han venido cometiendo juicios injustos o resoluciones injustas respecto de nuestros funcionarios policiales. Mañana en la Corte de Apelaciones de San Miguel, a partir de las 9 de la mañana, se va a ser visto o se va a revisar el recurso de nulidad en favor de dos de nuestros carabineros, que no obstante constar en la carpeta investigativa y en la carpeta y haberse hecho presente en el juicio un video que los ubica absolutamente lejos y fuera del lugar de los sitios del suceso, carabineros que no han podido ser reconocidos además específicamente, sino que simplemente con este nivel y este estándar subjetivo de prueba que le plantea el Ministerio Público a este tribunal que le hace incurrir en una resolución absolutamente parcial. Por mucho tiempo intenté sustentar que los tribunales de justicia se equivocaban o resolvían de manera parcial porque lo hacían sobre la base de una prueba de cargo por parte del Ministerio Público o del Instituto Nacional de Derechos Humanos de una prueba subjetiva, subestándar. Pero lo que aparece ahora, como más preocupante, es que no solamente sea esa la situación, sino que además nuestros tribunales de justicia estén siendo presionados de manera mediática, no solamente mediática, sino que también política, para que sientan tanto el Poder Judicial como el sistema persecutor en Chile, que existimos ciudadanos, que creemos y vamos a defender a nuestros carabineros y vamos a defender una justicia justa, los invito mañana a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, a estar ahí, porque nos necesitamos todos y no sobra nadie.